En la última reunión del Comité Local de Movilidad, conformado por autoridades locales, gremios económicos y empresas transportadoras, se expusieron puntos contrarios a las medidas y en favor de la apertura de otras. En el caso de la suspensión del doble desplazamiento vehicular por la calle 15, no es operable, dice uno de los comerciantes de esta arteria vial. Hemos visto afectados los ingresos, hemos visto afectado el tránsito al suspender la doble vía entre las carreras 10 y 11 por la calle 15, donde desemboca el puente Monchuelo. Nosotros aseguramos que se están creando trabas al turista, debido a que llegan a ingresar por la calle 15 y se encuentran con un tapón, teniendo que girar por una zona que es bastante difícil de transitar. La propuesta de eliminar la decisión no fue tenida en cuenta, porque se plantearon otras alternativas cuya efectividad habrá que esperar. Nosotros pues no estamos de acuerdo en que una calle tan amplia como es la calle 15 se bloquee, que es la calle de ingreso. Sin embargo, pues estamos prontos a colaborar en áreas de participar en este comité y esperar 20 días más para ver sobre la prueba cómo va a ser el desenvolvimiento real. A la vez que se hace crítica con espera de mayores resultados por la decisión de continuidad de la norma para solo descenso por la 15, hay reacciones favorables por la apertura de la nueva ruta en la calle 16 subiendo, medida que favorece a la empresa Cotrasanquil. De esta forma se facilita la entrada de pasajeros al terminalito y al parqueario nacional y acorta la distancia entre tomando la calle 16 con carrera décima. El concejal Ferrucho dice que toda medida que ayuda a la descongestión vehicular en el sitio neurálgico del centro de la ciudad es favorable para todos. Esta carrera, perdón, entre esas calles prácticamente es un parqueadero, entonces vamos a ver a prolongar unos días el laboratorio y con las correcciones que se hicieron, con las sugerencias que se hicieron a ver cómo nos funciona y obviamente pues en beneficio de la comunidad sanjileña, de la movilidad sanjileña sin tener en cuenta pues cuestiones particulares. Hay que seguir esperando los resultados de este laboratorio en materia de desplazamiento vehicular, anotaron los entrevistados por el informativo.